SEMANA DE LAS CETAS EN EL CLUB MISSISSIPPI Boletus pelida, amanita jamona, lepista desnuda y todas comestibles Sube y participa con tu champiñón morado Show en directo todos los fines de semana y muchas sorpresas Y os recuerda, quien de setas se alimenta, se pone burro sin darse cuenta Club Mississippi, lugar de sensaciones